¿Por qué no? Escuchas lo que está tan cerca de ti Solo el ruido de afuera y yo Que estoy a un lado desaparezco para ti No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que lo merezco Pero no lo quiero, por eso me voy Qué lástima, pero adiós Me despido de ti y me voy Qué lástima, pero adiós Me despido de ti Porque sé que me espera algo mejor Alguien que sepa darme amor Desde que endulza la sal y hace que salga el sol Yo que pensé Nunca me iría de ti Que es amor del bueno de toda la vida No voy a llorar y decir que sí Ya la que me va a llorar y decir que no habría Yo que me voy a llorar Esosmar oficiales Resucие Lograr Gracias.